¿Qué tal amigos de Vida Culinaria? Estamos muy contentos en esta edición de octubre, pues dulce y dulce y más dulce y por supuesto una persona muy dulce que es Sonia Arias de Restaurante Jasso y bueno, nos platicará un poquito de lo que ha realizado y de sus próximos proyectos. Sonia, ¿cómo estás? Pues muy contenta, muy contenta de estar aquí, pues hace tiempo ya que no nos veíamos, así que qué mejor. Y pues algo dulce, ¿qué puedo yo decir? Mi vida, aunque no siempre es dulce, pero sí estoy rodeada de todo lo dulce. Oye, pero sí es cierto que tú estás de malas, te tomas un dulcecito y te cambia el humor completamente. Pues yo sí creo que la comida influye muchísimo en tu estado de ánimo, 100%. O sea, si estás triste, si estás contento, si estás eufórico, la comida imparte emociones. Y bueno, y los dulces, qué mejor. O sea, no me puedo imaginar una fiesta alegre sino un pastel. Ahora sí le da sonora la frase de las penas con pan son menos también. Yo también lo creo, yo sí creo que esa frase, ¿y a poco no cuando estás triste se te antoja un pedazo de pan? Cuando estás triste, cuando estás enojada, cuando algo te está pasando, un pedacito de pan y te levanta cañón. Sí, 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 bueno, además está comprobado que te produce serotonina en el cerebro y por eso te pones contento, o sea, no tampoco nos lo inventamos. Oye, pues platicamos un poquito, ya te vemos por todos lados, Sonia, eso es muy bueno, el crecimiento que has tenido en tu carrera. El jazo ya cuántos años tiene y cómo has visto esta evolución, digamos, en los últimos dos años. Bueno, pues yo creo que ha sido una experiencia muy bonita desde que abrimos el restaurante, que fue hace siete años. Empezamos con la idea de solo tener el restaurante y realmente no habíamos en ningún momento pensado en abrir algún bakery o vender pasteles o helados o así. Pero pues a la gente le empezaron a gustar los pasteles, le empezaron a gustar nuestros postres, nuestros mismos clientes nos empezaron a pedir. Y ya llegó un momento que era mucha la gente que venía al restaurante pensando que éramos una pastelería, porque hacíamos los pasteles bajo pedido. Así es que un día dijimos, bueno, qué mejor que abrir un bakery, porque la verdad es que sí, ahora hay mucha gente que nos está buscando por los pasteles. Y bueno, pues, aunque fue un sueño que yo tuve hace muchísimo tiempo, cuando empecé en todo esto de la industria, que era pues tener una pastelería. Después mi carrera me fue llevando más a todo lo que fue el área de restaurantes. Y pues todo lo que fue el postre emplatado realmente me enamoró tanto que todo lo que era pastelería, pues lo dejé a un lado. No era que haya dejado mi pasión o nada, simplemente los postres me encantaban. Cuando empecé otra vez a tener la oportunidad de hacer pasteles, como que se empezó a despertar ese gusanito, ¿no? Y empezamos a hacer todo lo que eran los pasteles de fondant, que era algo que yo no había hecho en ningún lado. O sea, porque la verdad es que pues son como de moda, es algo reciente, aunque había aprendido la técnica, pero una cosa es aprenderla y otra cosa es dominarla, ¿no? Y empezamos jugando y así empezamos a abrir un bakery, después abrimos el otro bakery, después abrimos el siguiente bakery. Y yo creo que vamos a abrir otros dos bakeries más. Buenísimo. ¿Dónde están estos bakeries? Porque bueno, estamos ahorita en el Jaso Polanco, pero ¿dónde te ubicas en los demás? Mira, tenemos uno aquí en Polanco, otro en Interlomas, otro que está dentro de Palacio de Hierro, otro en Palacio de Hierro, Coyoacán. Y vamos a abrir en Durango y en Perizos. O sea, van a estar cerca de todas las personas. Pues es que esa es la idea, sobre todo en una ciudad tan conflictiva como la Ciudad de México. O sea, aunque tengas muchísimas ganas de un cupcake, cruzar la ciudad por un cupcake, luego a veces se complica, ¿no? Entonces decidimos poner los bakeries en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para que esté más fácil y más accesible para toda la gente. Oye, ¿no se te dificulta mucho? Es que el postre es muy difícil, Sonia. Es bien rico, lo ves, no te lo quieres ni comer porque es tan bonito, pero yo no me animo, ¿eh? Es que las recetas son como muy precisas, ¿no? Mira, yo creo que la gente le tiene un miedo y se predispone, la verdad. O sea, yo no los veo difíciles. O sea, lo que sucede es de que la gente dice, ah, no, si dice una pizca de sal le voy a poner tres. Es porque se me antojó, sobre todo porque la gente como está tan acostumbrada a cocinar y la cocina es, tienes más márgenes de libertad. Entonces cuando llegan y ven una receta, para ellos es muy sencillo decir, ah, no, pues le voy a poner menos levadura, le voy a poner más sal, le voy a quitar en lugar de este azúcar, ¿qué pasa si le voy a poner azúcar morena? Porque a mí me gusta el azúcar morena y no se dan cuenta que la repostería son fórmulas balanceadas. Entonces si tú juegas con eso, muchas veces el resultado va a ser completamente otra cosa o vas a desbalancear la fórmula, ¿no? Pero así que digas qué difícil es, para mi gusto, al contrario, es más fácil porque si sigues la receta al pie de la letra, tú no te vas a equivocar. En cambio en cocina, si tú no tienes ese sazón, no lo vas a agarrar nunca. Por más sal, lo le echas, le pones, le quitas, lo vas a echar a perder. No te va a salir. Qué cosa, ¿no? Pero también yo creo que es un don, un don y como un gusto y paciencia sobre todo, ¿no? Paciencia, yo digo, y la práctica sea el maestro. Mira, por lo general, la primera vez que haces un pastel no te va a salir perfecto, pero es la repetición de las veces que lo lleves a cabo, que vas, te vas a dar cuenta qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, dónde te equivocaste, y no te va a salir, o sea, eso no te vas a dar cuenta a la segunda vez que lo hagas, sino después de 15 veces que lo haces, te puedes decidir, ah, sí, porque luego a veces lo hago de esta manera, o lo meto al horno y el horno no estaba todavía en su temperatura óptima, o los huevos estaban más fríos. O sea, son ese tipo de detallitos que hacen que una receta salga de buena a extraordinaria. Oye, ¿y todavía tendrás algún coco? Algo que digas, no, nomás la crema pastelera no me encanta hacerla. Pues hay algunas cosas, claro, que prefiero hacer sobre otras, ¿no? El pan, aunque me encanta comerlo, no es mi fortaleza, porque tienes que ser muy fuerte, tienes que tener las manos gorditas para poder bolear mejor, y es mejor que tengas los dedos cortitos. Entonces, mi anatomía no es muy buena para todo lo que es el pan, además que tienes que ser muy fuerte para cargar todas las masas. Me gusta, pero no es, o sea, definitivamente no es mi fortaleza, prefiero comerlo. Oye, sí es cierto, ahorita como que me vino a la mente una imagen de un panadero, y son chaparritos de mano gordita y chonchones para poder bolear bien. Y en cambio, los dedos largos te ayudan mucho para todo lo que son las cosas de decoración, que requieren más finura y más como delicadeza y elegancia, ¿no? En cambio, la panadería es un poquito más brusca. Oye, a mí me encanta verte en la televisión, te voy a ser sincera, nunca hago lo que haces, porque de verdad es hermoso, y digo, no voy a deshonrar a Sonia. Lo que realmente es de que la gente se anime, que vea que no está tan complicado, porque muchas veces piensas, no voy a hacer ese pastel, porque de verdad sí que está complicadísimo, porque se ve complicado, pero yo una vez que ves, o sea, sobre todo que el programa es muy visual, te das cuenta que no es tan complicado, que te puedes equivocar, lo puedes volver a hacer, y no hay ningún problema, no pasa nada, tiras la masa y lo vuelves a repetir. Pues eso es lo difícil, mejor vengo al jazo, me lo compro y me lo degusto mejor, si no, nada más paso corajes. ¿Cuáles son las estrellas? Porque el de chocolate con chocolate con chocolate, ¿qué haces? Es una maravilla, pero también el de platano con caramelo es delicioso. Pues tenemos muchas estrellas, mira, dentro de los postres emplatados, yo diría uno de los postres que ha ganado varios premios es el crème brûlée, que está envuelto en finas láminas de pera, con una compota de frutos secos, y un sorbete pera, que la verdad no lo podemos quitar de la carta de tanta gente que viene por él. Y bueno, la tarta también de granizado, que está rellena de un ganache de chocolate belga, con un mascarpone, con un semifredo de mascarpone con café, y un granizado de café. O sea, si te gusta la combinación de café con chocolate, es para morirte. Y bueno, ese yo creo que es en el lado de los postres emplatados, ¿no? De los pasteles, pues el sabor Jaime Camil, que es el top, el top de los tops, la verdad, que es un pastel que se lo hicimos al papá de Jaime, con todas las cosas que a él le gustan. Y él fue de nuestros primeros clientes, de hecho. Nos lo pidió, se lo hicimos, y en ese momento no teníamos bakery. Entonces, cada vez que nos hacía un pedido, poníamos sabor Jaime Camil Papá. Sabor Jaime Camil. Y entonces, de ahí fue el nombre. Ya después, ya con tanta flojera de que escribís ya todo, Jaime Camil Papá, pues ya le quitamos el papá y ya nomás se le quedó Jaime Camil. Y pues sí, ha sido un quito, o sea, tiene ganache, tiene chocolate, tiene mousse, tiene un nugatín de nuez de la India, tiene como un caramelo tipo cajeta. O sea, ese típico, te comes una rebanada y terminas y quieres la otra. Sí, no, no, es como un pecado y son adictivos, de verdad son adictivos. Pero es una bonita adicción, ¿no? Sí, la verdad que yo prefiero, como te comentaba, al taco, el postre, al taco. Entonces, pues vale la pena que se guarden en la semana y un fin de semana venirse a degustar un pastelito de eso. Y romper la dieta con algo así, ¿qué mejor? Ni remordimientos te da. Oye, estamos en octubre, estamos en este mes que es tan dulce, vemos mucho, pues esta cuestión de Halloween, que es pedir dulces y hacer pastelitos y el muffin. Y obviamente también ligado un poquito a lo que es el Día de Muertos, que también va ligado mucho al azúcar. ¿Tú haces especialidades, haces cosas diferentes para este mes? Pues mira, yo creo que esta temporada es una de las temporadas donde los sabores son más cálidos y más ricos, ¿no? Donde están todos los pies de nuez, el pie de camote, el pie de pumpkin, que no puede faltar. El pie de pumpkin es uno de los pasteles que más vendemos en esta temporada. Solo lo hacemos por temporada. Entonces, pues sí vale la pena aprovechar, porque bueno, las calabazas están en su punto. Hacemos hasta helado de calabaza. O sea, somos amantes de la calabaza. Así es que hacemos helado de calabaza, pie de calabaza, cheesecake de calabaza, todo de calabaza. ¿Y lo encuentras en el jazo o tiene que ser sobrepedido? No, eso lo encuentras tanto en el restaurant como en los bakeries. Cada uno tiene diferentes cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor los helados solo tienes que venir al bakery de Polanco por el helado de calabaza. Y luego hacemos una tarta de camote con bombones derretidos buenísima. Bueno, no voy a acabar de quemar estas calorías. Me dijiste hace ratito algo de un premio, Sonia. Platícanos. ¿Han recibido premios a lo largo de este tiempo de carreras? Porque, bueno, ustedes son el Gin y el Jan en la cocina, ¿no? Tu esposo y tú en cuestión. Yo creo que es el Gin y el Jan perfecto porque tú eres la parte dulce y Jared es la parte salada, ¿no? Pues sí, la verdad hemos tenido suerte desde que abrimos. Hemos recibido varios premios. El Five Star Diamond Award. Bueno, hace que habrá sido un par de meses nos dieron el premio al mejor restaurante por Sagat, que la verdad es una guía muy reconocida a nivel mundial, que acaba de venir a México. Y pues fue una gran sorpresa para nosotros porque nos lo dieron. Tienen tres categorías. Tienen la categoría de comida, servicio y decoración. Y nos la dieron por servicio y decoración, que la verdad es algo muy raro que un mismo restaurante se lleve el mejor premio en dos de las categorías, ¿no? Y pues así, Chilango nos dio el premio al mejor bakery, los Gourmet Awards recibimos también premio al mejor postre y algunas denominaciones por los postres. Entonces ha sido, yo digo, los premios es padre porque es bonito que la gente reconozca tu trabajo, pero el premio más importante es cuando un cliente o una persona te dice, me la pasé increíble o me encantó o me hicieron pasar un momento especial. porque yo creo que el premio que una persona te da al decirte eso significa que le causó tan impacto en su vida que nunca se le va a olvidar. Y como chef no hay mejor premio que eso. Que se vaya contento el comensal, ¿no? Y sobre todo eso, que le crees algo tan especial, que te lo diga, y por lo general no se le va a olvidar. O sea, van a pasar años y años y años y se va a seguir recordando de eso. O sea, yo lo veo, mi abuela tiene 94 años y me puede decir, o sea, ya hay muchas cosas que se le olvidan, ¿no? Sus momentos especiales, haz de cuenta con su esposo, o la comida especial que le hizo su mamá, o algo, o un regalo dulce que le dieron, y dices, sí te causa tan felicidad que te lo llevas para siempre. Como que siempre los momentos más lindos o los que más recuerda uno están alrededor de la mesa, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, todo sucede alrededor de la mesa. Los momentos más románticos, los momentos más familiares, las conversaciones, el compartir, la comida, no sé, el disfrutar. Como todo eso que sucede, me parece que se crea una magia especial. Qué bonito. Me gusta, me gusta escuchar tanto positivismo. Ya ven, comen mucho dulce, chicos. Sí, la verdad. Oye, te veo muy bien, veo que tienes otros productos. O sea, como que están creciendo mucho. ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Qué tienen pensado? ¿Tú qué tienes pensado? ¿Qué inquietudes te mueven por el momento? Pues mira, yo creo que al corto plazo vamos a abrir otro tipo de conceptos. Porque a pesar de que nos gusta mucho lo que es la línea de jazz, o sea, la comida que hacemos en jazz, hay mucho otro estilo de comida que no podemos hacer porque no va realmente con lo que hacemos aquí. Entonces, yo creo que a lo mejor en los próximos tres años vamos a abrir otro tipo de concepto para también satisfacer esa necesidad que nosotros tenemos, ¿no? De poder crear otro tipo de cosas que pues en jazz no podemos hacer. Y pues la tele, que también ha sido una experiencia muy bonita, muy divertida, un gran aprendizaje que surgió de repente, la verdad, no fue algo muy estructurado ni muy pensado, pero pues poco a poco ha adquirido su importancia. El canal está muy contento, yo también estoy muy contenta, y pues yo creo que vamos a crecer un poquito más en lo de la tele también. ¿Qué tal? Platícanos un poquito del concepto del jazz, porque dices, sí, realmente el jazz es como para momentos especiales. O sea, tú, un aniversario, un cumpleaños, y te viene a la mente el jazz porque lo bueno cuesta, yo sí soy de esa idea, lo bueno cuesta y si quieres algo especial, pues sí te tiene que costar en algún momento, ¿no? Los platillos, cada cuánto cambian el menú, etc. Pues mira, cambiamos el menú según las temporadas, y bueno, ahora con todo lo que está sucediendo con el clima, donde las temporadas ya no están tan a lo mejor marcadas como antes, pero Jared va a la central de abastos a comprar toda la materia prima, y en base a lo que él trae es cuando se va cambiando el menú, ¿no? Hay algunas cosas que no podemos cambiar porque pues ya son iconos del restaurante, pero la comida es una comida muy enfocada en la pureza de los sabores, con una gran influencia francesa, que no es el tipo de comida que vas a estar comiendo constantemente, ¿no? Y es una comida muy, pues más elaborada, un poco refinada, que nos encanta, y creo que eso es lo que a nosotros más nos gusta hacer. Sin embargo, hay mucho tipo de comida, como el tipo de comida que es comfort food, que no podemos hacer porque no va con el restaurante, pero al mismo tiempo nos gusta hacerlo. ¿En casa cocinas todavía? No, nada. No, pues es que, mira, la verdad no tenemos ni sartenes. O sea, vive cerquita, ¿no? Vivimos cerquita y la verdad ya cuando llegas a tu casa, lo último que quieres hacer es cocinar. O sea, pero palomitas o algo así, pero prácticamente casi siempre comemos y desayunamos, comemos y cenamos en el restaurante. Oye, ¿todavía tienes pecados de esos de pedir pizza y el sushi? Sí, siempre uno tiene pecados. Una de mis debilidades es el sushi. Amo el sushi. O sea, yo podría irme a vivir a Japón, onda, mañana. A Jerry le encanta la pizza. Yo creo que la pizza es su comida favorita. A mí me gustan los helados, pero pues como los helados de aquí, la verdad. Pero sí, luego nos dan antojos de tacos o nos dan antojos de cosas que no tenemos aquí. Porque pues aquí hay un tipo de comida, pero a mí me encanta la salsa verde, se hace cuenta. Y aunque a veces me la hacen aquí, así como que debajo del agua, pues no, no es igual. Nada como la salsa verde de... De los tacos. De los tacos o de mi abuela o de casa de mis papás. Y feliz, son unas quesadillas con salsa verde, a ver, dime tú. Sí, tienes toda la razón. También se antoja muchísimo eso. ¿Estás contenta, Sonia? Te veo muy contenta, te veo muy bien físicamente, mentalmente. Y eso yo creo que es muy importante. ¿Tú cómo te sientes? Pues sí, estoy muy contenta porque creo que durante todos estos años han sido muchos retos. O sea, no te voy a decir que ha sido nada fácil. Ha sido, de hecho, más complicado de como nosotros lo pensamos. Pero creo que el ir aprendiendo, ir llevando todos estos retos, saliendo adelante, creciendo, tanto en lo personal como en lo profesional, te va enriqueciendo y te da alegría, ¿no? Sobre todo si estás haciendo lo que te gusta. Y es difícil, porque digo, siempre lo bueno es difícil. Si las cosas fueran fáciles, pues todo el mundo las haríamos, ¿no? La gente cree que un restaurante es fácil, que ser chef es algo glamuroso. Pero realmente es todo lo opuesto. No es nada fácil, no es nada glamuroso. Y todos esos retos que se nos han presentado durante todos estos siete años, me parece que nos han hecho más fuertes. Y eso también te da una satisfacción profesional y personal. Y creo que te demuestra tu potencial, ¿no? Digo, bueno, me da gusto que durante todos estos siete años hemos aprendido un tanto. Ahora, ¿qué vamos a aprender en los siguientes siete años? Y te sigues preparando, ¿no? No es ya traigo el don, ya estudié y se acabó, ¿no? No, bueno. Es, yo digo, es una carrera sin parar de estudiar. Mira, por lo general aquí nosotros tratamos de, por lo menos una vez al año, estudiar algo. Lo que nos guste a lo que necesitemos estudiar, lo que necesitemos aprender, ya sea administración, marketing, contabilidad. O sea, porque chef cubre un tanto, pero luego cuando ya tienes un restaurante y tienes ya mucha gente debajo de ti, trabajando contigo y formando un equipo, pues tienes que aprender muchas cosas que nunca te imaginaste. O sea, yo nunca me imaginé tener que saber algo de contabilidad. Además, no creas que me gusta la verdad la contabilidad, pero... Pero lo tienes que saber. No, y lo tienes que dominar, deja tú ya saber, lo tienes que dominar, porque si no el restaurante es buenísimo, pero quebradísimo, ¿no? Entonces, tienes siempre que ir aprendiendo constantemente, ¿no? Y sí tratamos que todo el equipo escoja algo para aprender, por lo menos algo al año. Entonces, yo he tenido la oportunidad de irme a Chicago a estudiar. A lo mejor me voy a ir este año a Nueva York. Y así nos vamos rotando. Es importante el equipo, ¿verdad? No, bueno, el equipo es todo. Sin equipo no puedes hacer nada. Una persona que no le guste trabajar en equipo en el 2013, me parece que está viviendo en otra realidad. No, ya no estamos en la época del individualismo. Hoy en día todo es en base al equipo y los resultados que puedas llegar a alcanzar van a ser en base a la fortaleza y la preparación de un equipo, no solo de una persona. ¿Tienes gente fiel, gente de confianza actualmente? ¿Te ha costado trabajo? Tenemos mucha, la verdad es que, como digo, si no tuviéramos un gran equipo no hubiéramos podido lograr todo lo que hemos logrado. Desde, o sea, tenemos gente que viene a estar con nosotros desde hace siete años. O sea, toda la gente, por lo menos casi todo mi equipo directo lleva con nosotros desde el principio. Eso es muy difícil de conseguir. La verdad que, como dices, el equipo es muy importante, pero es muy difícil conseguirlo y formarlo, ¿no? Pues, sí, no es fácil, no es fácil. Yo digo, lo más importante no es tanto los conocimientos que una persona pueda llegar a tener. A mí, cuando estamos pensando en contratar a alguien, a nosotros no nos importa si sabes o si no sabes. Nos importa más cuál es tu actitud. Porque si tu actitud es positiva, vas a estar dispuesto a aprender lo que sea. Pero si tienes una actitud negativa, de nada sirve que seas un erudito en un área, porque no vas a poder salir adelante por la actitud. Entonces, el equipo, me parece, mientras sea comprometido, apasionado, le guste lo que hace, simplemente por inercia las cosas van a salir bien. Y bueno, se ve. Es importante el equipo, es importante la actitud, es importante el amor, ¿no? Si no, bueno, 100%. Si no las cosas no las haces con amor, lo sientes, ¿no? Tú te das cuenta cuando llegas a un restaurante y dices, bueno, este restaurante está muy rico, pero le falta algo. Muy cariñez. Exactamente. Y el ingrediente es el amor que le hace falta, ¿no? Y la verdad que se ve, digo, 7 años en balde, yo he visto cómo abren y cierran restaurantes a los meses de haberse abierto las puertas, pero aquí, pasito a pasito, han crecido juntos y se ve el reflejo, ¿no? Cada que viene uno hay una novedad nueva y eso es importante, ¿no? No se quedan estancados, como dices. Ya para concluir, Sonia, de verdad, estuvimos muy contentos, podemos estar platicando como 10 horas, pero bueno, se tiene que terminar. La receta para la vida, para ti, ¿cuál es la receta para la vida? Pues yo digo disfrutar los momentos, ¿no? La vida está hecha de momentos, la persona que vive del pasado se queda atrapada en el pasado y la persona que vive pensando en el futuro no disfruta del presente. Entonces, yo creo que el disfrutar el momento al máximo, por ende, te va a dar felicidad. Y ya después, cuando voltees al pasado, vas a decir, guau, sí, lo disfruté todo. Me parece que eso es una de las maneras para vivir, ¿no? Y comer muchos postres. Bueno, o sea, eso que ni qué, por favor. Muchísimas gracias, Sonia, de verdad, te felicitamos. Siempre nos encanta hablar con gente joven, gente que nos motiva. Esta revista, pues, obviamente la ve mucha gente joven, pero también gente grande que a lo mejor pierde el sentido, ¿no? De ya soy grande y no, al contrario. O sea, la lucha constante y el camino que uno vive depende de la actitud que vayamos teniendo día a día. Muchas gracias a ustedes y, pues, espero que hagan muchas recetas dulces. Y si no les gusta hacerlas, qué mejor que disfrutarlas. Twitter, Facebook, ¿dónde te encontramos? Twitter es Arias Sonia, con dos S's. Y Facebook me pueden encontrar como Sonia Arias. Pues ahí lo tienen, tienen que venir al Hazo Restaurante. Si quieren más información, bueno, también se pueden poner en contacto con nosotros, a vidaculinaria.com. Muchísimas gracias y disfruten la vida, sean felices, por favor. Coman muchos dulces. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.